del día de hoy. Sí, es una clase nueva, es una clase súper chévere, que les pido me vayan atendiendo y si tal vez alguien tiene dudas, preguntas o inquietudes, en el momento me va preguntando. Ya me levanta la mano y me dice, profe, tengo una pregunta, ¿de acuerdo? Levante la mano, ¿quién está todo ok? ¿Cómo era el ok? Todo acá, ¿verdad? Perfecto, listo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema que es un tema súper interesante, súper chévere, lo que son las lesiones deportivas, ¿sí? Y lesiones domésticas. ¿Por qué se generan las lesiones o por qué por lo general nos lesionamos las personas, sean los niños, sean los jóvenes o sean los adultos o adultos mayores? ¿Por qué? ¿Quién me va diciendo respuestas? A ver, quiero escucharles, jóvenes. ¿Quién tiene ideas? Levante la mano. ¿Por una mala posición o por un golpe? Ya, muy bien, malas posturas o golpes. Michelle. No calentan bien. Listo, porque no hay un calentamiento cuando hacen actividades, ¿por qué más? No hay, bueno, no hay buena alimentación a veces y pasa eso. Sí, Catrina, enojosa, justamente. A veces pasa que algunos no nos alimentamos bien, solo pasamos comiendo cachitos, solo pasamos comiendo la ruflex o las salchipapas de la vez y no nos olvidamos que nuestro cuerpo está en desarrollo y en crecimiento y necesita alimentarse bien. Sí, usted sabe que para qué sirve la leche y ¿para qué es bueno? Para los huesos. Exactamente, nos ayuda para el calcio, ¿verdad? ¿Para qué es bueno la sardina? A ver, ¿quién me dice? Para la memoria. Para la memoria. Exactamente, justamente, la memoria. La zanahoria, ¿para qué es buena? Vista. Para la vista. Para la vista. Exactamente. ¿Para qué serán buenos? Qué sé yo, a ver, vamos a ver, el brócoli. Ahí sí ya los pesqué, ¿verdad? El brócoli, como a ser un alimento. Tiene partes, sí, para la sangre tiene partes. Espérenme un ratito. Perdón. Entonces, ahí cada alimento tiene su función, ¿sí? Usted le ha visto tal vez el tomate, cuando el tomate riñón, el redondito, cuando le cortamos con el cuchillo, ¿qué forma tiene interna? A ver, ¿a qué órgano del cuerpo se parece? El corazón. El corazón se parece, seguro. Los pulmones. No. Sí se han dado cuenta. Los riñones. Exactamente, a los riñones. Sí se ha dado cuenta, ¿sí? Tiene un parecido a los riñones, ¿ya? La piña. ¿A quién le gusta la piña? Ya veo que la mayoría, el Mateo Córdoba, así como que una tajita de piña y ya, ¿no es cierto? Pero veo que a la mayoría le gusta la piña, ¿sí? Es un alimento súper saludable, súper rico también, que nos ayuda a nosotros a qué? ¿A quién tiene ideas? Así no creo. Al ser un alimento dulce, nos ayuda a nosotros a generar un poquito de subir la glucosa y por ende tener un poquito más de energía. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Entonces, es una zona azúcares naturales que tienen dentro de las frutas que las debemos aprovechar, ¿ya? Bueno, empezando con el tema, como me habían dicho la mayoría de personas, dice que las lesiones se dan por falta de calentamientos, malos hábitos alimenticios. Veo que hay cámaras apagadas, comienzo a poner en sala de espera. Comienzo a poner en sala de espera. Veo cámaras apagadas, comienzo a poner en sala de espera. Johan, Gerau, Camila. No se hagan llamar la atención en plena clase. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es el calentamiento? Ustedes todo el tiempo les paso repitiendo qué es el calentamiento y el calentamiento es la adaptación al ejercicio previo a la actividad, ¿verdad? Es decir, como cuando nosotros estamos en clase y les comienzo a decir, qué sé yo, mueva las rodillas, mueva el bracito, los brazos, las manos hacia el frente, hacia atrás, mueva los hombros. Todo eso es el calentamiento, ¿sí? Si usted se da cuenta, siempre hemos topado esos temas con ustedes, ¿verdad? Cuando hacemos actividad física aquí en clase, yo siempre les hago calentar para evitar cualquier tipo de lesión en ustedes, ¿ya? Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las principales lesiones que se dan en casa? A ver, ¿quién me dice? Vamos bien, vamos escuchando. Prendan los micrófonos. A mí me gusta que participen. Mateo Pico. Calambres. Ya, calambres. ¿Quién más? Anthony. A veces por, digamos, estás caminando y por no pisar bien, te puede dar un calambre o algo más. Ya, torcedura del tobillo. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué ideas pueden tener? A ver, Kenji. A veces, cuando te caes sin culpa, te puedes raspar las rodillas o otra parte del cuerpo. Ya, los raspones, ¿verdad? Que pueden tener y esos raspones que se cometen en pequeñas lesiones, traumatismo, ¿cierto? ¿Quién más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de ideas puede tener? No hay más ideas, creo yo. O sí. Bueno, a ver, la mayoría de ustedes se puede dar cuenta que hay dos tipos de lesiones. Escucharame bien, chicos, ¿ya? Las lesiones deportivas y las lesiones domésticas, jóvenes, ¿ya? Deportivo tiene que ver todo con lo que estamos en el fútbol, básquet, natación, boli, ecuaboli, todos los deportes, todas las disciplinas deportivas, ¿ya? Y la parte, escuchárame bien, de lesiones domésticas, ¿a qué se refiere? Es algo tal vez que nadie le presta mayor atención, pero siempre están ahí. ¿A qué me refiero que siempre están ahí? Es como cuando usted tranquilamente va, sale al patio de su casa y no se da cuenta que pisa la grada y track, se torce el tobillo, ¿verdad? No estuvo haciendo deporte, no estuvo haciendo actividad, pero se torció el tobillo, ¿ya? ¿Cuál es la lesión que los papitos, las mamitas a veces les pasa? Cuando pasan mucho tiempo lavando la ropa, ¿verdad? Les duele la espalda, ¿sí? Algunos de ustedes saben de lo que hablo. Los que ya tienen lavadora, pues simplemente ponen las cosas ahí y no pasa nada, ¿cierto? Pero a vuelta hay unas mamás que tienen la costumbre de lavar a mano y por ende pasan mucho tiempo agachadas y le duele la parte baja del espalda, ¿ya? ¿Ya? Levante la mano. Todos conocen el cilindro de gas, ¿cierto? ¿Ya? Nadie le va. Tranquilo, chicos, que ahorita no les voy a mandar a traer el cilindro de gas. No, por si acaso. ¿Ya? Todo el mundo ha cogido el cilindro de gas y ha dicho, mami, yo le ayudo a cargar. Cuando está vacío, ahí sí, ¿verdad? Acá, ahí lo pone. Mami, tómame la foto para el Face. Mami, para que vean que soy fuerte, ¿verdad? Se ponen el cilindro acá y están, mírame qué fuerte que soy, ¿verdad? Oh, sí, qué fuerte que soy, ¿verdad? Pero en cambio, cuando le dice a la mamá, hijito, vamos a comprar ya el cilindro de gas o ayúdame a meter el cilindro de gas a la casa. Está pesado, mami, dice, ¿verdad? Entonces, es por el peso que contiene mismo el gas dentro del cilindro. Pero, ¿cuál es el mayor error que cometen ahí las personas? El error que cometen es que al momento de levantar el cilindro de gas, no levantan con piernas y brazos, sino simplemente, si se han dado cuenta, como saben, cogerlo, lo cogen, lo se agachan así y lo cargan. Y dice, ¿dónde le pongo, mami? ¿Dónde le pongo, papá? ¿Dónde le pongo así? ¿Se han dado cuenta? Ahí es cuando de poquito en poquito se va provocando una lesión en espalda y ahí se van generando lo que son las lumbalgias, se van generando lo que son la parte de la ciática, la inflamación del nervio ciático, ¿sí? Que dice, ahí hay las reumas, ya no me puedo mover. También son dolores pequeños que van teniendo consecuencias a corto o largo plazo, ¿ya? Se han dado cuenta que cuando ustedes y estamos haciendo, nosotros aquí estamos haciendo actividad física, hacemos la sentadilla, ¿sí? Con ustedes ya hemos hecho sentadilla. ¿Y qué es lo que siempre yo les digo a ustedes, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? Kenji. Espalda recta. Correcto, ¿sí? Espalda recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la espalda tiene que, cuando nosotros bajamos completamente recta, usted baja y sube con piernas. Al momento que yo me inclino, ahí ya estoy en una mala postura, ¿sí? Ya estoy forzando lo que es la espalda, pero cuando subo recto y bajo recto, no hay ningún tipo de lesión. ¿Listo? Perfecto. En el transcurso de este bloque y delante del próximo bloque también, vamos a ir topando temas súper interesantes, como son primeros auxilios básicos en la parte deportiva. ¿Ya? Levante la mano. ¿Quién cree que es importante aprender este tipo de temas? Perfecto. Veo que a la mayoría les interesa. La Emily Llanes creo que está haciendo deberes de otras materias. No me presta atención. ¿Ya? Perfecto, chévere, chévere, chicos. Bajen las manitos. Muy bien. Justamente, ¿verdad? Es muy importante porque algunos dicen, es que yo tengo un pana o un amigo que cuando me tuerce el tobillo, él me da haciendo un vendaje. O cuando tal vez necesite un vendaje, voy y le digo a mi papá. Pero nunca sabemos cuándo podemos encontrarnos en una situación y necesitemos de urgencia un vendaje, ¿verdad, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Así que para el próximo día martes, escuchárame bien, próximo día martes, usted va a tener en su casa, porque creo todos tienen unas vendas en su casa. Va a tener una vendita, ¿sí? Una venda. Con tal que esté limpia, no importa el tamaño, no importa si es vieja, revieja, reusada, todo eso, no importa. Sino que vamos a ir trabajando y vamos a ir haciendo vendajes básicos para que usted vaya aprendiendo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Les parece muy bien? Perfecto. Entonces, vamos a ir trabajando de esa manera. Vamos a aprender a hacer vendajes tanto en lo que es manos, codos, ¿sí? El hombro no les prometo mucho porque es un vendaje completo que viene desde aquí y pasa por la región del pectoral o la región media del pecho para poderle inmovilizar todo eso. Eso no los prometo yo, pero sí vamos a aprender vendajes simples y sencillos. Entonces, de la misma forma también vamos a aprender cómo inmovilizar los deditos de las manos, ¿sí? Vamos a aprender cómo inmovilizarles por cualquier lesión, ¿de acuerdo? Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién se ha lesionado los tobillos? Tobillos, tobillos, muéstrale, levante la manito. ¿Quién se ha lesionado los tobillos? Perfecto, veo tres personas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. La Andrea Viles también se ha lesionado con la Samantha. Ya la edad es completa, ya, ¿no es cierto? Ya es normal la edad. Listo. ¿Qué es lo que generalmente sucede con nuestros tobillos? ¿Sí? Vamos a ver también en este bloque y en el próximo vamos a estar viendo lo que son las lesiones. Y ahí encontramos esto que se llama el esguince de primero, segundo o tercer grado. ¿De acuerdo, chicos? Ya, es lo que nosotros en nuestra vida diaria le conocemos. Ah, es que me tronché el tobillo, ¿sí? Si ha escuchado esa palabra, me tronché el tobillo. No ha escuchado. O me torcí el tobillo. Cualquiera de las dos han escuchado, ¿verdad? Listo. Entonces, ya, vamos a ir trabajando en eso. ¿De acuerdo? ¿Quién se ha lesionado las rodillas? Rodillas. Perfecto. Voy viendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Listo. ¿Quién se ha lesionado la cintura o la cadera? Perfecto. Muy bien. Veo que nadie, solo Katrina. No sé si se le quedó levantada la mano, creo. No sé, pero que sí me ha pasado. Ya, listo. ¿Quién se ha lesionado espalda? La Katrina también. La Andrea Avilés. Mateo Pico. Listo. ¿Quién se ha lesionado los hombros y clavícula? ¿Quién se ha lesionado hombros y clavícula? Yaren. Michelle. Ya, listo. Vamos. ¿Quién se ha lesionado el codo y la muñeca? Creo que tiene la mayoría de ustedes, creo que ya me los conocen en los hospitales. Tienen tremendo historial, pero la mayoría de lesiones, ¿verdad? Sí. Lesión tras lesión. Bueno, la única que no le veo que se ha lesionado creo que es la Kelly. ¿Verdad? Creo que Kelly no se ha lesionado mucho. Yo nunca me he lesionado, profe. También por mí. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Bueno. Ya. Entonces, qué bueno que no se hayan lesionado. Y espero que tampoco se lesionen a lo largo de su vida, porque créanme que una lesión le repercute mucho a usted. Bueno. Entonces, ¿por qué se provocan las lesiones? Volvamos al tema. La mayoría de personas dice que es por falta de calentamiento. Está muy bien. La alimentación, perfecto. Es algo que complementa nuestro desarrollo y crecimiento y fortalecimiento de tanto huesos como músculos. Y más aún que ustedes se encuentran ustedes en una edad que es muy importante que duerman bien, coman bien, hagan actividad, se ejerciten. Sí. No que solo pasen en el Call of Duty ni en el Free Fire, porque eso nos da de poquito a poquito tendencia al sedentarismo. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, que consiste en que, levantenme la mano. Primero les hago la pregunta, ¿ya? Después me levanto la mano. ¿A quién le ha pasado? Que han ido en la noche o en la tarde y se ha pegado en el dedo chiquito del pie. ¿Sí? ¿Quién se ha pegado en el dedo chiquito del pie? Perfecto. Perfecto. Creo que todos hemos pasado ese dolor, ¿ya? ¿Por qué se provoca esa lesión? También es por descuido, ¿sí? Porque cuando usted llega de hacer cualquier actividad, llega, bueno, ya creo que a la mayoría le gusta andar pies descalzos en la casa o le gusta a otros andar en medias. Entonces, ya me los conozco por ahí y cogen, están ahí cuando dice, bueno, ya me voy a mi cuarto y se va al cuarto y se pega justo en el dedo chiquito en la parte de la tarima de la cama, ¿verdad? En la parte de abajo de la cama. Y ahí se botan en la cama y están, ay, 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 mi dedito, ay, 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 mi dedito, ay, 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 ya. Así no crea ese pequeño golpecito o ese gran golpe que puede tener, que puede tener consecuencias un poquito graves. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué puede pasarle Derek con ese pequeño golpe? ¿Qué le puede pasar Derek Vallejos? Creo que está con problemas del internet, ¿el Derek? A ver, Sheila. ¿Se puede romper el hueso? Ya, perfecto. ¿Andrea? Soy Samantha y que el veado se puede quedar de joven, ¿no? Listo. ¿Emily? ¿Emily Llanes? ¿No puede hablar? Ay, Emily, creo que estás concentrada en otras actividades. Dílas con aquello. Justamente como dijeron sus compañeros, se puede romper, se puede fracturar o simplemente se pueden fisurar, ¿sí? Ya, eso es lo que puede suceder. Entonces, ahí es cuando tenemos pequeños problemas. Tal vez parece un golpe pequeño, pero puede tener algunos, tienen malos finales en esas lesiones, ¿ya? ¿Por qué se puede provocar eso? Siempre depende, para el nivel de lesión siempre depende de qué, de la fuerza con la que ha tenido el impacto, ¿sí? Siempre va a depender de la fuerza del impacto. Y más aún, imagínese una persona que no se alimenta bien, no se ejercita, no tiene precaución y va ahí y se golpea. Bueno, pues, todo ahí mismo, ¿verdad? Puede tener un mal final. Perfecto. Entonces, vamos a tratar este tema que es muy importante. No se olvide, para la próxima clase, yo necesito que tengan ustedes, cada uno de ustedes, una venda. Verá que quede claro, jóvenes. No estoy mandando a comprar vendas en Parmas y Sanasana, que Medicity, que Fiveca, no. La venda que usted disponga en su casa, cualquier tipo de venda, es la que le vamos a dar utilidad. Con tal que esté bien limpia o aseada, no pasa nada. ¿De acuerdo, chicos? Listo, vamos a aprender los vendajes y espero que sea un tema muy importante para ustedes, porque así no parezca, esto nos puede ayudar a nosotros en el día a día de nuestra vida, ¿sí? Como les había dicho también, vamos a aprender a inmovilizar también articulaciones, porque los primeros auxilios nunca sabemos cuándo lo podemos utilizar. Y más que nada, las emergencias domésticas que se pueden presentar, a veces ustedes o sus familiares se pueden encontrar solos. Y pues si usted tiene el conocimiento, pues puede ayudarle a sobrellevar todo aquello. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Ahora sí, buenos días, enseñas, antes que se me olviden. Buenas tardes. Perfecto, buenas noches. ¿Ya? ¿Papá? ¿Mamá? Así será, mamá. Ya le voy a llamar a la Mónica, Andrea, Samantha Aviles. Así será, mamá. Ya le voy a llamar a la Mónica, que la Samantha, pobrecita, la ha sabido hacer así. ¿Cómo es, hermano? Derek Vallejos, ¿cómo se dice, hermano? Ah, ya, hermano. Ya voy a llamarle a la Mónica, a la Mónica, a la Samantha, como dice hermano, que creo que la pasan ahorcando, creo, a la Samantha. Hermana, ¿cómo se dice hermana? Exacto, veo que la mayoría ha estado ahí. Número 7, número 7, chicos. Número 7. Perfecto, muy bien. Veo que la mayoría. Número 9. Listo, qué bien. Tal vez alguno de ustedes se vio la película, ¿verdad? Que les envía a ustedes a ver, ¿verdad? Espero que les haya gustado y el mensaje debe ser claro con ustedes. Sí, que siempre tiene que luchar por sus objetivos y eso viene. Nada es gratis en la vida y nada llega sin sacrificio. ¿De acuerdo, chicos? Pues vamos a quedar hasta ahí el tema de la clase del día de hoy. No se me olvide, próxima clase día martes, que tenemos dos horitas. Vamos a trabajar la parte de los vendajes, ¿de acuerdo? Que vengan con la buena predisposición. Preguntas o inquietudes, tal vez, jóvenes. ¿No? Todo claro. Alguien que tenga alguna pregunta de una lesión, tal vez. ¿No? Perfecto. Entonces, quedamos hasta ahí la clase.